María Laura, buenos días. El municipio sigue trabajando en obras públicas. Hace algunas semanas estuvimos charlando contigo en el barrio sur, donde comenzaron las tareas justamente para el mantenimiento de calles. Ahora ya se ha colocado piedra brosa, piedra mora en ese lugar. Sí, claro, es así. Estamos ya culminando la etapa del esparcimiento de la piedra mora y hoy a la tarde comenzamos con la compactación y el regado previo para ya dejarla terminada, finalizada. En conjunto con lo que es el perfilamiento de las cunetas, que es lo que se hace en última instancia como terminación, digamos, de la calle. Recordemos que nos comentaste justamente días atrás que la piedra mora se ha podido adquirir gracias a un accidente que ha quedado del crédito que ha contraído el municipio para la compra de maquinaria. Exactamente. Nosotros pudimos acceder a ese material en conjunto con ese sobrante. Como así también no solamente para lo que es el barrio sur, sino para calle 10 de julio también, que se pudo comprar todo el material. Todavía está en proceso, digamos, de compra, pero sí ya están destinados los fondos para adquirir los materiales para hacer todo lo que es el afirmado de esa calle. Son varias cuadras entonces, ¿no? Sí, 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 sí. En esta oportunidad, lo que es barrio sur, estamos incorporando más de 600 metros a todo lo que serían los metros de afirmado, digamos, que ha podido hacer el municipio. Y bueno, ya lo que es calle 10 de julio, sí, ya estaría programado para el año que viene, pero con una prioridad alta, digamos, dentro de la ejecución. También se están realizando tareas de bacheo, como comentaste en alguna oportunidad, también es una deuda pendiente y ya se está trabajando en esto, ¿no? Sí, tenemos una agenda bastante ajustada ahora hasta fin de año. Probablemente la semana que viene, obviamente todo dependiendo de las disponibilidades de los materiales en las empresas, seguimos continuando con todo lo que es bacheo, asfalto en frío, asfalto en caliente, donde se han adquirido más de 90 toneladas para el mantenimiento de las calles. Que se va a colocar, vamos a reiterar, porque hubo muchas quejas, muchas consultas, mucha inquietud por parte de los vecinos. Se va a colocar en el lugar donde se había colocado la brusa. Exactamente. Siempre surgió ahí, digamos, tal vez un malentendido. Obviamente el bacheo, la tarea de bacheo es con la terminación misma que tiene la calle. Con lo cual, si nosotros tenemos asfalto, nunca puede llegar a quedar brosa. Digamos, eso es una medida circunstancial como para no dejar justamente el pozo abierto y que termine siendo más peligroso. Entonces, bueno, hoy lamentamos el hecho de que vuela brosa y es un poco sucio, que obviamente a la vista, por supuesto, no queda bien, pero es una manera de prevenir algún accidente. Lo cual no quiere decir que siga dentro de la programación de la obra. Así que, bueno, es mucho el material que se tuvo que adquirir en muy poco tiempo, porque el problema de las calles se viene acrecentando en un corto, digamos, lapso de tiempo y, bueno, hay que tomar medidas mucho más intensas y más rápidas. Pero, bueno, estamos encarando una tarea complicada, también teniendo en cuenta por los costos que eso conlleva, digamos. Empezaron por calle 25 de Mayo, ¿no? Sí, empezamos. En mediaciones de la terminal de hoy. Sí, exactamente. Empezamos por calle 25 de Mayo. Seguiremos por 25 de Mayo y 29 de Septiembre con asfalto en caliente y después con asfalto en frío se va a hacer todo lo que es la tarea de bacheo en todos los barrios. Barrio San Carlos, Barrio Evita, Barrio Centro, están todos los baches ya relevados. Así que tenemos para trabajar. Perfecto, están perfectamente identificados los lugares donde hay que trabajar. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, porque con ese relevamiento es lo que se le da, digamos, directamente a la ejecución de obra una vez que llega el material. Entonces lo que hace la Secretaría es coordinar todos esos trabajos y ya dándole información a la gente que está en la calle. Y lo último, María Laura, aprovecho para consultarte, estamos justamente en el acceso a nuestra ciudad. Se han reemplazado las viejas luminarias en varios sectores, en este fundamentalmente, por luces LED, ¿no? Que todavía a lo mejor no se pueden apreciar bien porque los árboles están tapando un poquito la iluminación nocturna. Pero ya se ha comenzado con el programa Misulad LED aquí en Ramírez y se están empezando a reemplazar las luminarias. Sí, nosotros, bueno, en la oportunidad que hicimos el trabajo de recambio en calle República de Entre Ríos, pudo apreciarse muy rápidamente, pero con la creciente llegada del verano, los árboles crecieron mucho y nos están tapando hoy las luminarias. Entonces lo que estamos haciendo en esta calle en particular es desgajar los árboles. Pero es una tarea muy minuciosa justamente para no llegar a la poda del árbol directamente. Pero lo que sí estamos abriendo es justamente el espectro que alumbra la luminaria LED para poder ver la eficiencia exactamente. Que ya sabemos que son muy eficientes, porque ya lo hemos comprobado meses atrás. Pero bueno, obviamente los árboles crecen y hay que ir amoldándolos, digamos. Pero vuelvo a repetir, es una tarea muy minuciosa justamente para no provocar una tala del árbol directamente. Y bueno, después en lo que es calle Lavalle y calle Yap, las tareas culminaron de recambio y estamos trabajando ahora en calle 10 de julio, que nos faltan las últimas cuatro cuadras. Bien, bien. Y ya con esto completan la cantidad de luces que han llegado a Ramírez. Sí, tenemos más luces en stock, así que esperamos, digamos, la notificación para ver por qué calle seguiremos. Pero siempre dentro de la misma lógica, haciendo todo un recambio de las luminarias, de la ubicación de las columnas, porque lamentablemente hoy la forma en la que están ubicadas las columnas y la forma en la que son las columnas no ayudan para lo que es la luminaria LED. Así que bueno, siempre es un trabajo mucho mayor que solamente el recambio. Claro, lo importante es lograr que se logre una eficiencia en la iluminación. Sí, porque si nosotros cambiáramos hoy solamente lo que es la luz LED con las columnas que nosotros tenemos, no veríamos el efecto de la luz. O sea, terminaría no alumbrando directamente. Gracias. Gracias a ustedes.